El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene unas 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla, 12 provincias están en alerta verde debido a que desde la madrugada de hoy la inestabilidad se ha profundizado y la humedad ha incrementado, produciéndose nublados con locales aguaceros moderados a fuertes, también tronadas y ráfagas de viento. Las provincias en alerta amarilla, Ato Mayor, El Ceibo, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Samaná, San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón y Peravia. En alerta verde, Montecristi, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Santiago, Pedernales, María Trinidad Sánchez, Valverde, Asual, Ceibo, Barahona Duarte, en especial a los residentes en el Bajo Ayuna, también Sánchez Ramírez. En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas que presenten altos volúmenes de agua en esas provincias bajo alerta. De igual forma, se recomienda a los padres tener control sobre sus hijos para evitar que utilicen ríos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Además, evitar el uso de balnearios en las provincias que están en alerta. Gracias por ver el video.